La información que nos está llegando muestra que no hay propagación de la contaminación y que el incidente de infección se reduce día tras día, dijo el 6 de junio en Bruselas el comisario de Sanidad de la Unión Europea, John Daly. El epicentro de la enfermedad sigue situado alrededor de Hamburgo, en el norte de Alemania, aunque la bacteria E. coli está afectando, sin embargo, a unos 11 estados miembro, explicó. La situación evoluciona rápidamente. En la actualidad hay 1.600 casos reportados y casi 700 personas están desarrollando serias complicaciones, detalló el comisario de Sanidad.